En las últimas horas las autoridades policiales en el municipio de Yondó en el departamento de Antioca lograron desmantelar una banda dedicada al hurto en diferentes modalidades. Gracias al apoyo de la ciudadanía en la vereda de San Luis en el municipio de Yondó se desarticula una banda que se dedicaba al hurto. Cuatro capturados tenemos por estos hechos, ya están siendo puestos a disposición de la autoridad competente. Los capturados gracias a un seguimiento de inteligencia se procesaron ante la Fiscalía por el delito de hurto agravado. Como institución pueden tener la plena confianza de que se van a judicializar los actores del hecho del homicidio de los jóvenes en nuestro municipio. Tengan la confianza en nuestra institución que poco a poco les iremos dándonos los resultados de estos hechos. Recuerden que hay una recompensa por parte de nuestra administración municipal de 10 millones de pesos para aquel que nos colabore, nos ayude en el tema de información que nos permitan dar con la captura de estos sujetos que tanto daño le ha hecho al municipio de Yondó. El teniente Wilmar Acosta, comandante de policía de Yondó, entregó los detalles sobre esta acción de las autoridades.